... Hoy 24 de junio hablamos del nacimiento de San Juan Bautista. San Juan es el único santo del cual se celebra su nacimiento, es el precursor del Mesías y en esta misión pone su vida entera llena de austeridad, de penitencia y de celo por las almas. El padre de San Juan era Zacarías, un sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel y no tenían hijos porque ella era estéril. Siendo ya viejos, un día cuando estaba él en el templo, se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar y le dijo No tengas miedo, Zacarías, pues vengo a decirte que tú verás al Mesías y que tu mujer va a tener un hijo que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar y ya desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo y convertirá a muchos para Dios. Pero Zacarías no creyó al ángel y quedó mudo hasta que lo que le había sido anunciado se cumpliese. Seis meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen comunicándole que iba a ser madre del Hijo de Dios y también le dio la noticia del embarazo de su prima Isabel. Llena de gozo, corrió María a ponerse a disposición de su prima para ayudarle en aquellos momentos y habiendo entrado en su casa, la saludó. En aquel momento, el niño Juan saltó de alegría en el vientre de su madre porque acababa de recibir la gracia del Espíritu Santo al contacto del Hijo de Dios que estaba en el seno de la Virgen. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto entregado a la oración y la penitencia hasta que se presentó a Israel. Movido por el Espíritu Santo, bajó a la ribera del Jordán para predicar un bautismo de penitencia. Supo reconocer al Señor como el Cordero que quita el pecado del mundo y dijo con humildad, conviene que Él crezca y que yo mengüe. También nosotros tenemos que menguar para que Dios crezca en nosotros. San Juan murió decapitado por Herodes Antipas a quien le había dicho que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano.